Una familia coma, no encuentra calma y se descontrola Tiene su corazoncito latiendo a mil por hora Ay, llora y no encuentra consuelo Nada le devolverá a su hijo ni a su sueño Porque mi Dios te lleva a gente inocente Y dejas que en la tierra apunta la maldad a la gente Porque no entiendo qué pasa por su mente Primero te sonríes, después muestras los dientes Y por la espalda te mientes ¡Suscríbete al canal!